¿Cómo fue? Porque igual has pasado por distintos canales en este mundo de las teleseries. ¿Cómo ha sido navegar también en distintas señales? ¿Grabaste toda una teleserie con el 13 que todavía no sale? Sí, no sé si va a salir. Sí, pues he pasado por TVN, Mega y Canal 13. Si bien hay distintos directores y distintas formas de trabajo, los equipos audiovisuales van rotando. Entonces te encontrás ahí con gente que trabajaste alguna vez en Canal 13 y después se cambió al Mega y todo eso. Pero me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar en teleseries. Por cómo te pagan, por cómo te tratan y por los beneficios que traen. Desde hacerte conocido, desde recibir cariño de la gente, por lo que haces, por tu trabajo, que la gente lo reconozca en la calle. Es bacán, no me podría molestar algo así. Entonces, es parte de la experiencia estar moviéndose. Y creo que son pocos los que logran estar como en un terreno tan seguro como, ese es mi canal y punto. No, es experiencia, es trabajo. En la tele lo veo como trabajo, trabajo. No por una búsqueda de fama, sino como, me gusta trabajar en lo que estudié. Sí. Entonces, me siento afortunado de haber estado en televisión y pasar por todos los canales. Encontrarse con este como reconocimiento público, ¿cómo es? Porque me imagino que igual llega de repente un poco de golpe, ¿no? Claro. Porque la tele es muy masiva. Es que fue raro la primera vez. Fue raro. Porque, claro, empezar a sentir que la gente te mira como, es el cabro de la tele. Yo siento que no mucha gente sabe mi nombre. Y de hecho, en comentarios como del programa en las redes sociales, como, ¿quién es él? ¿Te confunden con Guaguito, por ejemplo? Claro. A veces me confunden con Guaguito, me lo dicen en Instagram. Sí, yo dije la otra vez que deberíamos hacer un dúo como Power Peralta, con Guaguito, hacer algo así. Y ahora que estamos en el baile, imagínate. Sí, sí, yo ahí le doy unos tips, no arman una coreografía. Pero, no, claro, es raro como empezar a cachar, la gente te está mirando. En algún momento me perseguía, caché, estando en el metro, en la micro, o no quería tomar metro ni micro, porque me sentía observado. No porque prefería que, por ejemplo, me dijesen, oye, ¿das una foto o un autógrafo a que me estén mirando? Y yo no sé a ver si tenía un moco acá en la cara. ¿Por qué me están mirando tanto? Sí, o si debía plata, no sé, algo así. Pero fue raro en un comienzo, también porque empieza a haber como un crecimiento en la expectativa. A mí me dijeron muchas veces, no, el nuevo Benjamín Vicuña, no, te va a ir muy bien. ¿La gente te decía eso? La gente y los mismos equipos de trabajo, como Hernán, te va a ir súper bien. Y uno se empieza a generar una expectativa y de repente termina un proyecto y no te llaman más, y ahí viene como un bajón. Y esas cosas son complicadas con respecto a la tele, como a la noción de ser conocido y que te vaya bien. Porque se acaba eso en algún momento, como a muchos actores y actrices les pasa. Y es como, oh, pero si yo esperaba tantas cosas. Además que la industria está tan mala también. A muchos actores. De las teleseries. Actores y actrices de muchos años de trabajo hoy en día están buscando nuevas opciones de pega, porque cada vez hay menos canales haciendo teleseries y cada vez salen más actores y más actrices. Y algunos logran consolidarse. Y en el espacio en el que trabajo yo, como me tienen catalogado a mí, que si me llaman a una teleseries o que me llaman pal galán o pal villano medio galán, hay muchos actores ahí. Y hay algunos que ya tienen un espacio súper ganado. Entonces es complicado. Yo creo que eso que tiene la tele, que es como esa expectativa que te genera y que se corte, es como lo complicado respondiendo a tu pregunta de lo raro de ser conocido. Porque, claro, te empezáis a llenar con esa gratificación de la gente y de repente eso se corta y dejas de ser interesante y dejas de ser entretenido. Ya la gente no te pesca. Que por un lado es muy bacán porque podías estar en la calle tranquilo. Pero es raro asumirlo o asimilarlo. Como se llama Ivén. Exacto.